¡Venga, que suele que no llegue a la infancia! ¡Hola, compañero! ¡Hola, compañero! ¡Hola, Chucho! ¡Hola, chucho! ¡Hola, chucho! Padre, vengo a reforzarme de lo que escribí en la prensa y en que me dicen verdades, respeto a la delincuencia hay asesinos cobardes y guerras sobre la presencia Yo también soy delincante y voy a perder la reconoción es un trabajo con esta fe en mi regla de dos yo que los tenga y los hay en todas las cremos con solo el sol en mi corazón sumo millones de pesos y vuelvo a volver con el sol a ver si no caigo preso y le voy a suplicar guardar algo bien ese peso où yo et Yo a mi bonito, a mi río y a mi chiva, son mis pensados y malditos los que no más me han mirado. Ves que cumplen mis caprichos y no me exigen posibilidad. Tienes también un abuso que tiene un gusto de tirarme, conozco a mi junto y recibir unos pases. Ya lo conocí en este mundo, no pienso nada de arreglarme. Ahora que ya me llegó, dígame la penitencia, y si no alcanzo perdón, mi pasión a la delincuencia, no se me ocurre que yo apelaré la sentencia. Gracias. Gracias.